Ya borré la foto, ya dejé de seguirte Le juré a mi amigo que no voy a escribirte Te escribí varios temas que se fueron al tacho Pero tengo un problema, que es cuando estoy borracho Se me da por desbloquearte y ponerte qué onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Pero voy a odiarte cuando llegue el martes Se me da por desbloquearte y ponerte qué onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Pero voy a odiarte cuando llegue el martes Al fin de somo como Riri con Asap Pero cuando llega el lunes te bloqueo de Whatsapp Tomo no me llena, parece un snack Pero cuando estoy borracho te busco hasta por ena Y no es lo mismo lo que siente el corazón A las cuatro de la tarde que a las tres de la mañana No debería echarle la culpa al alcohol Pero no quiero hacerme cargo de nada Y aunque yo te bloqueo, tú broteo Si yo lo veo me pone mal en cada noche de perreo Me competeo y como loco te vuelvo a buscar Se me da por desbloquearte y ponerte qué onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Pero voy a odiarte cuando llegue el martes Y si me da por desbloquearte y ponerte qué onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Pero voy a odiarte cuando llegue el martes Seguén me estoy saliendo del party Hace cinco que subiste una story Cuatro veces que la vi y la tercera respondí Si alguien me hace la segunda aún estoy ahí, ahí, ahí Porque pasa el tiempo y nunca lo aprendí Estoy ahí, ahí, ahí Te escribí borracho y no me arrepentí Tú no es como tú lo haces, nadie lo hace Esto va muy mal pero hicimos la pase Y llega el fin de otra vez, voy a llamarte otra vez De todo voy a olvidarme Y no es lo mismo lo que siente el corazón A las cuatro de la tarde que a las tres de la mañana No debería echarle la culpa al alcohol Pero no quiero hacerme cargo de nada Y se me da por desbloquearte Por ponerte qué onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Pero voy a odiarte cuando se dé el martes Se me da por desbloquearte Y ponerte qué onda para ir a buscarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Pero voy a odiarte cuando llegue el martes Llego el fin de semana y vuelvo a amarte Llego el fin de semana y vuelvo a amarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!